Bueno, ¿qué te ha parecido la opinión sobre este Episcopo de Luna y la atención de a todo barro? Mi cara lo dice todo, creo que mi cara lo dice todo, estoy saboreando, le está buenazo la verdad. Calman un poquito los nervios como para poder salir a bailar, siempre lo esencial, ¿no? Buenísimo, riquísimo, recomendadísimo, la verdad, así que, ¿cómo? Recomendadísimo, Monteluna para todos los que quieran degustar de un gran Episcopo, ¿no? ¿Qué has pedido? ¿Qué combinación? He pedido fresa con Episcopo, ¿no? Y un poquito de Episcopo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!